¿Has escuchado o utilizado los polvos precipitados mágicos en tus trabajos espirituales? Hoy aprenderemos a utilizarlos correctamente según su valor, color y representación en el ámbito espiritual y para con los dorichas en nuestros trabajos y ofrendas. Sin más, comenzamos. Los precipitados son preparados mágicos convertidos en polvos utilizados en el ámbito religioso y esotérico. Pueden ser de diferentes colores como blancos, azules, amarillos, rojos, verdes e incluso negros, pero cada color está ligado a rituales específicos. Por eso hay que tener un mínimo de experiencia para usarlos correctamente. Generalmente puedes encontrarlo en tiendas esotéricas, de artículos religiosos o elementos de santería, aunque ya se ha extendido su fabricación por quienes cuentan con la fórmula correcta. Hay mezclas especiales para atraer la suerte, romper maldiciones, separar parejas, hacer amarre, purificaciones espirituales y un largo etcétera. Pueden usarse generalmente en diferentes formas, esparcidas sobre cualquier superficie, en los baños espirituales, en inciensos, en la unción de velas, amuletos, resguardos y elementos importantes en nuestros trabajos espirituales. Pero su principal cometido es potenciar y reafirmar el efecto en todos y cada uno de ellos. Dicho esto, vamos a los colores más utilizados y que nos reportará según sea el caso. Y a qué oricha podemos dedicar cada uno. Precipitado azul se utiliza en rituales del alma, conectando a nuestra espiritualidad. Aporta profundidad en las relaciones, pero también puede alejar y enfriar uniones de pareja. Úsalo con discreción, pues son muy efectivos y el simple hecho de un roce con tu piel, según la intención de tu trabajo, se te puede revertir. Ojo con eso, se relaciona con la diosa del mar, Yemayá, y con Oloku. Se le ofrece en los preparados con fruta y los trabajos de baños espirituales. Precipitado blanco, se utiliza en todo tipo de rituales de magia blanca, ya que potencian la paz, la armonía y la tranquilidad. Se le ofrece a Obbatalá y a todos los orichas en forma de limpieza, todas relacionadas con la sanación. Precipitado amarillo o color oro. Son utilizados en rituales que estén relacionados con el éxito, la alegría, el desenvolvimiento, la bonanza económica y en general, para que todo fluya de la mejor manera. Se relaciona con Ochun, a la cual se le ofrece de distintas maneras, pero en especial en el río, o los trabajos que terminan en él. Precipitado rojo, fortalece los rituales y amuletos relacionados con el fuego del amor, la pasión, el poderío y la vitalidad. Es de esperar que se compartan por dos orichas importantes, el ecuá y changó. Al primero se le ofrece en la puerta de la casa, y en los caminos que debemos cruzar para que sean propicios y seguros. Y para changó se le ofrece en trabajo de amor, fertilidad o rompimiento. También tener mucho cuidado, como he dicho antes, con la intención y el propósito. Precipitado verde, color de la esperanza, potencian los rituales y trabajos que se relacionan con la independencia, el crecimiento personal, la prosperidad, la fertilidad y la fuerza emprendedora o negociadora. Se relaciona con el guerrero Gúm, se unge con este preparado y otros elementos, sus trabajos y ofrendas, que sean siempre de destino en el monte. Se acompañan de atributos y metales. Estos son los más comunes en nuestra religión, pero indagando más profundamente he descubierto algunos particularmente extraños, pero que de otras culturas también ha desarrollado su uso. Presta atención que ahora es el momento de aprender cosas juntos. Precipitado negro, acelerador de rituales de magia negra. Se utiliza en aquellos rituales donde lo que queremos es separar, socavar o crear un conflicto entre dos o más personas. En el mundo de los espíritus, el precipitado negro se utiliza para purificar, para aliviar los espíritus de baja vibración y dispersar cualquier energía negativa que se acumule con el tiempo. Algunos espiritistas experimentados y médium se valen de su potencia para jalar o atraer espíritus peligrosos que aún no se han elevado. Desaconsejo personalmente su uso, ya que este preparado tiene que ver con la muerte, la violencia, el misterio, el vacío, la soledad y la tristeza. Y por último, el precipitado marrón, o como se le conoce, polvo de pimienta voladora. Preparado para eliminar todo lo que no deseas en tu vida. Como bien indica, se utiliza soplando acompañado de otros ingredientes importantes y que crea una barrera entre tú y lo que quieres eliminar. También recomiendo mucha precaución en su uso. Y hasta aquí nuestro video de hoy y que desarrollaremos estas herramientas en próximos materiales con trabajos especiales a los orichas. Muchas bendiciones familia, luz y progreso.